Para contaros ciertas cosas hay que grabarlas mientras están ocurriendo, es por eso que hemos creado un nuevo formato y lo hemos llamado Creando Magia Express, donde contamos cosas que no pueden esperar y tenemos que grabarlas al momento. También contaremos trucos y consejos cortos que de por sí no son un tema suficiente como para tratarlo en el videoblog. Así que desde hoy tenéis Creando Magia y también Creando Magia Express. Nos vemos muy prontito. Mientras tanto, aprovechad el tiempo, Creando Magia.